Hola amigos, buenas tardes, estamos aquí nuevamente en vivo y en directo desde Expo Seguridad México 2018. Estamos originando desde el centro City Banamex. A esta hora tenemos un invitado muy especial, se trata de Modesto Míguez de la compañía monitoreo.com. Modesto, muy buenas tardes y bienvenido a esta transmisión. Bueno, muchas gracias a Ventas de Seguridad por invitarme. Y quiero mandar un saludo, como hacen los cholulos de televisión, a todos, especialmente los argentinos, amigos que nos están mirando. Que hoy les llegó un correo electrónico invitándolos a participar. Espero que lo que podamos decirles sea de utilidad, no solo a Argentina, sino a todos los amigos de Ventas de Seguridad que nos están mirando. Claro que sí, tenemos en este momento amigos y seguidores en toda Latinoamérica que están siguiendo nuestra transmisión. Bien, Modesto, para entrar un poco en materia, quiero que hablemos en materia tecnológica. ¿Cómo está el mercado mexicano de alguna forma de monitoreo respecto a la región? Tú que tienes conocimiento vasto de toda la región latinoamericana, ¿qué nos puedes comentar? Y está en un segundo nivel, obviamente bastante atrás de Estados Unidos, Europa. Pero con una gran expectativa, sobre todo en fuertes cambios que se están produciendo en esta industria. Que tal vez sea una muletilla que yo uso. Está cambiando la forma de reaccionar entre los clientes respecto de las empresas. Se va acabando el tiempo del cliente engañado, ya no se puede mantener más a los clientes con engaños y fantasías. Ahora hay que dar servicios de verdad. El mercado está demandando profesionalismo. No alcanza con dar muchos megapíxeles. Además, tiene que haber un buen servicio detrás. Correcto. Y en ese sentido, creo que es un cambio muy positivo. Por lo que estoy platicando con las personas que pasan por nuestro stand, veo una buena predisposición para un crecimiento profesional. Que no solo es adquirir productos, software o tecnología, sino capacitación. Y de hecho, vengo de dar un curso de capacitación en Veracruz, otro en Guanajuato. Y la verdad, con muy buena receptibilidad, ayudamos aquí a los colegas de México a hacer las cosas cada vez un poquito mejor. Bien, Maestro. Previo a esta entrevista, hablábamos de un tema que estabas tú también desarrollando en una de tus pláticas. Y era el tema del precio y el valor. Y quiero que nos comentes un poco al respecto de este particular. Sí, yo te comentaba que nosotros tenemos un idioma formidable, que lamentablemente se va perdiendo por la falta de hábito de lectura. Entonces, obviamente para mucha gente es más cómodo mirar un video en YouTube que ponerse a leer. Se va perdiendo el sentido de las palabras muchas veces. Entonces preguntan, ¿cuánto cuesta este producto? ¿Cuál es el precio? ¿Cuánto vale ese producto? Parece que son todos sinónimos. Sin embargo, la palabra precio, costo y valor son tres palabras totalmente diferentes. Hablaba que en la punta de la cadena está el cliente que le da valor al producto y al servicio en función de la necesidad que cubre. Esto viene a cuento, que repito muchas veces, que la gente no compra alarma, la gente no compra cámara, no compra servicio de monitoreo, no compra software, ni chalecos brindados. La gente compra soluciones a sus necesidades de seguridad. Y lo podrá satisfacer poniendo una reja o poniendo una alarma o una cámara. Pero lo que necesita en realidad son soluciones a sus necesidades. Y cuando compra un producto o un servicio, se forma una idea de valor sobre eso que va a pagar o que está pagando. Eso, por un lado. Por el otro lado, para la empresa, la palabra costo significa lo que le cuesta a la empresa producir ese servicio o instalar ese producto en mano de obra, en materiales, en infraestructura, energía eléctrica, costos de renta. Todos esos son los costos. Entre el costo y el valor, hay una diferencia donde encaja el precio. El precio a el costo, la diferencia, es lo que sería el margen de rentabilidad o ganancia. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestras tecnologías, con el monitoreo, con la aplicación para la autogestión? Es bajar mucho los costos para las empresas y al mismo tiempo aumentar el valor del servicio al cliente. Entonces, el margen de maniobra que la empresa tiene permite precios mucho más altos a pesar de tener costos mucho más bajos, aumentando mucho la rentabilidad de las empresas. Y no se trata de cantidad de clientes, sino que se trata de calidad de servicios para aumentar el valor a esos clientes. Entonces, a veces pasan por el stand y yo les pregunto, ¿y qué es lo que está buscando para tu empresa? Y me dicen vender más. Y yo les digo, estás más enfocado, porque vender más no te garantiza que te va a ir mejor. Vender más, vas a tener más clientes, vas a tener más trabajo. Pero eso no significa que vas a ganar más dinero. Lo que importa es tener mayor valor de servicio a los clientes que te permita en forma unitaria, cliente a cliente, tener una mayor rentabilidad. Y obviamente, para hacer eso, tienes que tener gente profesional en tu empresa, tienes que capacitarlos. Puedes aceptar nuestros cursos e-learning o comprar los libros. O usar nuestras plataformas que te van a permitir administrar y organizar tu trabajo para tener los menores costos, logrando el mayor valor de servicio al cliente. Esa es la idea de algo que creo que es clave. Más allá de las tecnologías que las tenemos, están estas cuestiones que hacen el profesionalismo de la empresa. Para ir redondeando el tema, te digo, el servicio no lo hacen, ni los software, ni las cámaras, ni las alarmas. El servicio lo hacen las personas. Y es en las personas donde hay que poner el foco. Una empresa profesional necesariamente tiene que estar integrada por profesionales. Eso es lo que el cliente ve y valora fundamentalmente. Correcto, Modesto. Para ir cerrando la entrevista, quiero que nos cuentes ahora la actualidad. ¿Qué se viene para monitoreo.com en el mercado regional? Bien, la gran novedad que presentamos ayer en el salón de exposiciones aquí en Exposeguridad, el día de ayer, fue 28, ¿correcto? Sí, correcto. Bien, ayer 28 hicimos una presentación que fue inédito aquí en México, de algo que lanzamos a nivel mundial el 6 de abril de este año, o sea, muy recientemente, que es la última versión de la aplicación que pueden ver en monitoreo.com barra app, que tiene 8 servicios incluidos en una sola aplicación, que se llama monitoreo autogestionado. Esto sale al cruce de todos los sistemas de automonitoreo. Insisto, no es automonitoreo, es monitoreo autogestionado. Te avisa, si hay fallos de restauración en energía eléctrica, baterías, horarios, permite con otra aplicación que llama Mis Abonados, tener todo el control y manejo de la empresa de monitoreo directamente en un móvil. Ya no necesitas ni siquiera una computadora. En el teléfono, en la aplicación, el técnico se entera cuando tiene que ir a hacer un service porque la aplicación se lo dice. El personal de asistencia sabe dónde tiene que ir porque le dice por GPS y le muestra hasta el frente la foto de la casa. Los contactos, las personas relacionadas con cada lugar tienen servicios gratuitos de emergencia, antienterradera y llamado a la policía inmediato, posicionamiento de las personas para saber dónde se encuentran, la señora puede saber dónde están sus hijos, si están circulando, a qué velocidad circulan. O sea, tiene todas las aplicaciones móviles para personas y para sitios. Integra todos los sistemas de cámaras y alarmas. Y un detalle, hoy las aplicaciones florecen como hongos. Si yo veo mi teléfono móvil, tengo muchísimas app. Y instalo permanente app y a los minutos las doy de baja porque las desinstalo porque no quiero que me consuman batería, no quiero que me consuman memoria. Y si tuviera todas las aplicaciones que pueda haber, no alcanzaría el tiempo para pasar pantallas. Entonces, lo que hicimos con esta aplicación que tiene 8 funciones básicas incluidas, es incorporar todas las aplicaciones de alarmas y de video. Tenemos más de 140 aplicaciones de video integradas que no necesita que un cliente esté cautivo de una marca. Puede integrarse con todas las marcas de mercado, todo en la misma aplicación. Con todos los sistemas de alarmas con automonitoreo, también están todas incluidas. Y todo esto se puede compartir en forma gratuita con infinita cantidad de usuarios, con solo descargarlo del Apple Store. O sea, realmente es algo que es muy reciente, que hace 3 años que estamos desarrollando, que está en total unificación con la operación. No es un parche de un software existente, es un sistema que ya nació 100% en Internet desde el año 2001, que es el de monitoreo.com, y que no tiene necesidad de software, que no usa ningún software de código cerrado como Microsoft, es todo Debian, de Linux, las plataformas en Android, próximamente va a salir en iOS para los Apple. O sea que es algo que integra realmente todo el servicio de monitoreo para que en un teléfono tengas una central de monitoreo completa. No solo el proveedor, sino también todos los usuarios. Realmente tenemos una expectativa muy grande, ya está funcionando a prueba en Europa, aquí en México hace meses tenemos 8 empresas asociadas, aquí en México hace 8 años que están trabajando con monitoreo.com, y desde este mes están usando la aplicación con un éxito. Ayer cuando mostré las cosas que hacía, el auditorio se quedaba así con la boca abierta diciendo, ¿qué va a pasar con mi servicio de monitoreo? Y bueno, vas a tener que adaptarte, vas a tener que adaptarte a las nuevas reglas. Hoy ya todos tienen un smartphone consigo, no salen de su casa sin su teléfono, y ya no hablan por teléfono. No usan el teléfono para hablar por teléfono, lo usan para ver aplicaciones. Entonces, esto es, la seguridad es una aplicación más en seguridad. Excelente, Modesto. Bien, queremos darles las gracias por habernos acompañado en esta tarde. A ustedes amigos que siguen esta transmisión en vivo y en directo, queremos invitarlos a un pequeño corte comercial. En unos minutos retornamos acá, con más invitados en vivo, desde Expo Seguridad 2018. Hasta la vista. ¡Suscríbete al canal!